¿Qué pasa con los egresados? Creo que tenemos esa capacidad y tenemos esa apertura mental como para poder analizar la situación, generar y buscar la información para generar las propuestas. ¿Qué pasa con los egresados? Es el 29 de mayo, pero de 1998. En 1998 rendí mi tesis doctoral y me acuerdo que lo primero que hice fue mandarle un mail a los amigos y les dije, esto es para los milicos. Sí, me acuerdo, fue muy emotivo porque era una forma de decir, bueno, acá estoy, no me quebraron, sigo bien y sigo fundamentalmente con el compromiso de los compañeros que no están y que también creyeron en un mundo mejor. Así que sí, creo que ese fue el momento en donde yo sentí una reafirmación de mi compromiso con la escuela.